Buenos días, estoy con Mónica Michelena. Buenos días, Mónica. Buenos días, Yolanda. Bueno, gracias por este regalo. Hemos caminado un poquito en México, otro poquito acá en tu tierra. Gracias por compartirme y permitirme estar en la ceremonia de la luna. Y bueno, tú ya sabes un poquito de mi caminar, que es esta búsqueda de nuevas pedagogías, ¿no? Fuera del esquema epistemológico llamado occidental, que ha habitado en nuestro continente por 518 años, ¿no? Entonces, tú eres docente también de matemáticas, eres una mujer charrúa en este proceso de recuperación, y entonces ya que tienes el privilegio de vivir estas dos dimensiones como educadora, mi pregunta es, ¿cuál crees tú que puede ser esa estructura que conecta los dos pensamientos? O sea, el pensamiento indígena en general, en este caso, bueno, charrúa, y este pensamiento occidental. ¿Hay un puente que pueda comunicar desde la educación, o cuál sería esa estructura? Bueno, yo lo que, por la experiencia, poca experiencia aquí en Uruguay, no hay una educación, no existe una educación intercultural, pero algunas experiencias hemos tenido puntuales en algunas escuelas, y en algunos liceos, particularmente en los liceos que yo he dado clase, pero es siempre a través de la sensibilidad, el nexo entre esas pedagogías occidentales y esas nuevas pedagogías alternativas, donde entraían las pedagogías indígenas, la transmisión de saberes indígenas. Y he encontrado a través del arte, o sea, en la parte, en esa, una conexión muy grande. ¿Podríamos llamarlo lenguaje de las emociones, podría ser? Exactamente. Si no queremos hablar de espiritualidad. Bueno, claro. Y creo que se manifiesta en la estructura formal de educación, es más permeable, se manifiesta, o sea, los profesores y los alumnos, donde se manifiesta más esa parte espiritual, que está tan reprimida en la parte racional de las ciencias duras, se manifiesta más en lo artístico, en el área artística, en el área de música, en el área de... Todas las expresiones artísticas que sí están en la educación formal. Creo que es una puerta donde poder entrar a partir del arte. Y después, como igualmente, aunque no ha llegado todavía una visión holística de educación acá a Uruguay, si hay un nuevo interés desde los docentes, ya se están coordinando varias materias, por ejemplo. Yo este año coordiné, por ejemplo, con matemáticas, coordiné con la profesora de dibujo, e hicimos un trabajo sobre las pictografías de los charrúas, que no te había contado, pero salieron trabajos hermosos. O sea, desde el punto de vista matemático, geométrico, con las pictografías y la profesora de dibujo. Y yo, dando clases juntas, en un grupo, hicimos la experiencia y salieron trabajos muy impresionantes desde los chiquilines. Entonces, desde esa sensibilidad que conecta, quizás, la parte artística es la puerta. Cuando uno ve una pictografía, no lo ve como... Si uno tiene... Lo ve como algo... Como un código, como un lenguaje, pero desde un código espiritual. Exacto, un arte que conecta a la espiritualidad. Exacto. El primero es el impacto visual que transmite, eso trasciende hacia el corazón, ¿verdad? La vida creo que es el corazón. Y luego uno puede ver que también ahí hay geometría. Y enganchar a la geometría, porque la geometría también tiene... Es lo que muchos estudiosos hoy están llamando la geometría sagrada, ¿no? Exactamente. Que está en nuestro mismo cuerpo y... Pero una geometría que tenga una razón espiritual. Que detrás tenga un propósito espiritual de transmisión, de saber. Entonces, ahí fue que conectamos con la... Conecté mucho mejor con una profesora de dibujo, a través de lo charrúa, ¿verdad? Primero di una charla, de lo charrúa, a todos los alumnos. Ellas asistieron, por ellas mismas asistieron a mi charla. Y luego hicimos un taller juntas, las dos, con un grupo. Experimentamos con una profesora sensible. Y desde lo charrúa, ya que tocamos el tema charrúa, ¿qué fue lo que te llevó a ti hace 20 años, más o menos, que estás en este proceso de reivindicación, no? ¿Qué fue lo que te llevó a encaminarte en ese proceso de reivindicación de la historia, de la memoria, de la cultura charrúa? Bueno, fueron muchos eventos de mi vida. Quizás desde que yo me enteré, por parte de una tía que tenía ancestros charrúa, y después por un sueño muy importante que tuve en mi vida. Ese sueño no fue un sueño cualquiera, ese fue un sueño con un mensaje muy profundo, que quizás hasta el día de hoy yo estoy... ¿Me lo puedes contar? ¿Me lo quieres contar o no? ¿Qué edad tenías cuando soñaste? No, yo soñé cuando tenía 21 años. O sea, me enteré, a los 18, casi 19 años, me enteré, casi cumpliendo los 19, me enteré que tenías, mi bisabuelo era charrúa por parte de una tía, mi mamá nunca me lo quiso contar. Ahí yo empecé a endeagar con mis tías abuelos, porque mis abuelos ya estaban fallecidos, mis tías abuelos me dieron... Y después te corroboró el sueño. Bueno, entonces, no importa que me lo cuentes, lo dejamos ahí en tu tesoro secreto. Me interesa saber, dentro de todos los impactos de la crónica charrúa, estos cuatro charrúas que vendieron para un circo en Francia, el genocidio de Salcipuedes, ¿qué es lo que más te ha tocado en la dignidad de la memoria, digamos? Que puede ser también rabia, ¿no? Claro, esa misma rabia es la que nos da más fuerza. La falta de ética total, la falta de... Porque realmente fue la emboscada, el Salcipuedes fue el genocidio a través de una traición, ¿verdad? Es que logran. Fueron 300 años de resistencia del pueblo charrúa contra varios imperios, el imperio español, el portugués, el inglés, se enfrentó a varios imperios y también a los criollos, finalmente, que nunca se había enfrentado. El criollo le hace esa maniobra, ese emboscado... En el gobierno de Rivera, ¿no? El gobierno fue el general Frutoso Rivera, que fue el primer presidente, siendo el primer presidente del Estado uruguayo, ¿verdad? De la República Argentina de Uruguay. ¿Cuántas familias, personas, mujeres, niños masacraron en esa? Sabemos los números oficiales, que podrían ser más, porque el número de... a través de las cartas de Rivera, es que sabemos esa información. No hay otro... ¿Y cuánto es ese número oficial? Fue aproximadamente 500, 480, 500 charrúas que llevaron a la... ¿En qué año? En 1831. De ahí, bueno, los hicieron dejar las armas, los invitaron, y fue un convite con asado, con caña, con... Y ahí en ese... ya con esas... ya estaban de convite, los rodearon con un ejército de 200 hombres armados, y ahí fue la masacre, ¿verdad? De ahí salieron 169 de sobrevivientes. Las cifras oficiales, quizás fueron más, fueron menos, y ahí fueron repartiendo. Fueron extraídos a Montevideo, la capital, caminando, engrillados, y ahí fueron repartidos el río. ¿Y en qué año se llevaron los cuatro charrúas a Francia? En 1833, dos años después, un francés de Jurel le pide a Rivera que le elija los mejores cuatro exponentes, así, como que fueran objetos, para llevarlos allá, porque él tenía la intención de venderlos en un circo. Era muy... en esa época, en los circos de personas, de rarezas humanas para... Y hablemos de estos cuatro especímenes, como dijo el director de educación en la universidad, ¿no?, que eran cuatro representantes profundos, porque háblame un poquito de cada uno de ellos, ¿no?, de Tacuabé, con la música... En realidad, Tacuabé, era el más joven de ellos, eran cuatro, Baimaca, el cacique Baimaca, Perú, que fue un cacique muy valiente, muy reconocido en la época artiguista, también luchó junto a Artigas, y había luchado mucho junto a Rivera, el que lo traicionó, el cacique Baimaca, después su pareja, que era Gullulusa, y el curandero de la tribu de Baimaca, de la atoldería de Baimaca, que era Senaqué. Ellos tres eran de la misma atoldería, la atoldería era como una aldea, ¿verdad? Luego, Tacuabé, que no pertenecía a esa atoldería, también es el más joven de ellos, y es el domador de caballos. Él, en los charruas, tenía una forma de domar con cariño, sin violencia, se iban acercando lentamente, y hacía muchas piruetas arriba del caballo. Tenía una relación especial con los caballos. ¿Y la música? La música. Él, estando en París, estando en condiciones como de... malas condiciones, porque los tenían para exponerlos, cobraban una entrada, como en un circo, ¿verdad? Él ahí construye su arco, en esas condiciones, igual construye su arco musical, y lo toca... ¿Cómo se llama la vara del arbolito? Ah, es una rama de zarandí. Zarandí, con una crin de caballo era, ¿no? Con diez crines de caballo con quien le quede la cuerda, enrosca que diez crines de caballo hace la cuerda, y es un arco monocorde, donde él es bucal, donde emite sonidos muy melodiosos, y ahí lo registran los franceses, que lo ven, lo escuchan, y registran todo cómo hace el instrumento, lo ven hacer el instrumento. Y hoy tu compañero, que es músico, ha logrado la reconstrucción de ese arco a través de las crónicas también, ¿no? El sonido lo ha logrado. Y hoy muchos tocan ya el arco musical. ¿Y cómo se llama? De Tacuave. El arco de Tacuave. Y esta guiunza, que sale embarazada de aquí, tenía otros hijos con baimaca, pero le fueron arrancados de los pechos. Acá cuentan las crónicas, que llegando a Montevideo, los sobrevivientes de Sal Cipuede, le arrancan a las madres, los hijos de los pechos, dando de mamar, para repartirlos. O sea, hacen en realidad una separación de las familias, les quitan a los hijos para que los críen en las haciendas como esclavos. Y ahí cuentan las damas de la sociedad, le escriben una carta a Ribera, porque no pueden soportar los gritos de las mujeres charrugas, cuando les arrancan los hijos, dice que se arrancaban el pelo y gritaban. Bueno, guiunza fue una de esas madres que le arrancaron los hijos y ella estando embarazada, en el barco, cambia de pareja. O sea, había mucha libertad en el pueblo charrúa con respecto a la pareja. No se casaban para toda la vida, sino estaban hasta que ellos quisieran. Podían irse tanto el hombre, el hombre podía adoptar nuevas mujeres, como la esposa tenía libertad de irse con otro hombre. Ahí ella adopta a Tacuabé como nueva pareja y ahí Tacuabé la acompaña hasta sus últimos hijos. Incluso Tacuabé asiste al parto, en el parto, comparte con la ayuda en el parto. En París. En París tiene esa parte. La niña la registra con el nombre Caroline Tacuabé, porque era muy conocido ese nombre en ese momento en París. Tacuabé le pone y ellos van muriendo de a poco. Ya en el primer año mueren todos. O sea, ya por 1833, el 34 ya murieron todos. El único que se salva es Tacuabé que huye con la niña. Pero esa niña dura hace poco. Encontraron los registros de fallecimiento de Caroline Tacuabé, nada más que vive ocho meses, porque se van contagiando de tuberculosis. ¿Y de Tacuabé se sabe algo? Murió. La crónica no dice nada. Hay un antropólogo que vive, que estudió en la Sorbonne, un uruguayo, Daribarse, que sigue los pasos de la ciudad de León, donde estuvieron esos cuatro charuguas, y está siguiendo hasta el día de hoy los pasos desde que descubrió la partida de función de la niña. Pensábamos que la niña había sobrevivido hasta hace un año. Y ahora ya sabemos que no. Y ahora está siguiendo, tratando de seguir los pasos de Tacuabé, pero es muy difícil porque no hay. Solamente sabemos que Tacuabé es vendido a un circo y se va y cambia de nombre. Y bueno, y ahí no hay más. Bueno, hay una ceremonia muy importante que es precisamente lo que ustedes, desde las mujeres charrúa, están tratando de afianzar en esta identidad charrúa y es la ceremonia a la luna, ¿no? Que los niños venían presentados a la luna llena, ¿no? Cada vez que nace un niño charrúa, lo presentamos a la luna llena para que la luna le dé toda su energía para que crezcan fuertes y sanitos. Y además la luna, ese día, se le entrega a la luna al niño para que la luna guíe sus pasos. Tú has presentado a tus hijos a la luna, los tres. ¿Cómo es la canción o la invocación para entregar a este niño a la luna? ¿Cómo dice? Nosotros ya estamos recuperando de a poco, lentamente, la lengua charrúa y la lengua chaná, la guenoa, que forman parte de la misma familia lingüista, que son los chanás como los guenoas, eran parte de la macroemía charrúa. Entonces tenían esa filiación y costumbres muy parecidas. Eran pueblos hermanos donde en los últimos tiempos se congregaron todos bajo el nombre de charrúa. O sea, ya se auto-reconocían como charrúa a todos, porque ya eran mezcla de todos, ya se juntaron todos. Y bueno, nosotros decimos le decimos al niño, le hablamos al niño, le decimos, quédate quietito mi niño, levanta tus ojos a la hermosa luna, que la luna te dará mucha salida. le dará mucha salida. Levanta tus manos, levanta el espíritu, ¿verdad? Porque como estamos en ese proceso, como un pueblo resucitado que somos, tenemos que levantar ese espíritu charrúa que llevamos a la hermosa. Por eso siempre saludamos con Pascua de Hinchalá, levanta tus manos. Bueno, y cerremos entonces esta conversación con el Pascua de Hinchalá. Bueno, lastima que no tengo ningún tamborcito. ¿Quieres ir a traer el tamborcito? Y cantamos con Mari también. Bueno, gracias.